En Producto Top, los dados punta Torx son herramientas básicas para el montaje y desmontaje de componentes mecánicos de autos, motos, bicicletas y electrodomésticos. Remeco ofrece un amplio abanico de medidas que van desde la T10 hasta la T60, compatibles con mandos de un cuarto, tres octavos y media pulgada. Encuéntralos en www.remecoecuador.com